Happy, 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 happy Ah, ah, ah Happy, 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 happy Ah, ah, ah You may think that I wanna run away But what I really want is to hug you and to get Pero no sabes que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Adentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste pero te amo de gratis Yo soy el chicle de tu bati-bati All I wanna is to make you happy Happy, 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 happy Don't know what this day, I'm a like and floppy Yo soy el chicle de tu bati-bati All I wanna is to make you happy Mantente cerca, please De tu piel me gusta su matiz Quiero estudiarte, ser tu aprendiz Tú me pones muy feliz Como una lombriz Como si me hubiera ganado el auto-quiz Pareces una miss Me gusta demasiado Juro por Dios que no estoy siendo exagerado Me tienes hipnotizado Con el corazón acelerado Enamorado Wow Happy, 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 happy No sé qué me hiciste pero te amo de gratis Yo soy el chicle de tu bati-bati All I wanna is to make you happy Que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro De mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro De mi mente a cada momento La dueña de ese sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, happy, happy Oh, 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 oh Ja, ja, ya acabo